Yo me voy solita, porque yo tengo también el derecho de yo poder respirar sola. Yo soy madre y soy esposa y soy hija. No hay amante, ¿qué va? Con el que tenga me rindo y es más que suficiente. Estamos aplaudiendo como si estuviésemos en un concierto de Cristian Nodal con lo que has dicho. Pero tú, cuando eres un padre y tus hijos te llaman un FaceTime y ven atrás al castillo de Disney, ¿cómo tú le explicas a los niños tuyos que tú estás disfrutando en algo que a ellos les encantan ir y tú no lo llevas? Mira, realmente están muy equivocados los que son egoístas en no permitir que las parejas salgan solas. Para el parque temático, para el restaurante, para lo que sea, también tienen que salir solas. Porque entonces por ese nivel de exprés es que vienen los divorcios. Hay polémica ahora en las redes sociales, ya que hay una madre que está diciendo que ella va a Disney sola sin sus hijos. Muchas personas dicen que ella es egoísta, otras personas dicen no, ¿y por qué no? Ella tiene el derecho de respirar y pasarla bien. Quiero tu opinión. ¿Tú qué opinas de esta madre? ¿Está bien que los padres se tomen un descanso solo para ellos sin sus hijos? ¿Ves algo malo en esto de que ella siendo madre vaya a Disney sin sus hijos? No está diciendo de que ella no lleva a sus hijos a Disney. Simplemente dice que yo quiero visitar a Disney de una manera distinta. Quiero ir yo sola. 844-937-3674 en las redes sociales le están diciendo mala madre, le están diciendo egoísta, todo tipo de cosas. ¿Está bien que los padres se tomen un descanso para ellos? ¿Do you do it? ¿Cómo lo logras? Vamos a hablar de ese balance. ¿Cómo te escapas tú también? ¿Y cuál es tu escape? 844-10 enrique. Ahí está Alicia Miramar. Buenos días, Alicia. Te estamos escuchando. Hola, buenos días, Enrique. Good morning. ¿Ves algo malo en lo que hizo esta mamá? Para nada. Yo soy abuela. Ajá. Saluda a todas las abuelitas que nos escuchan. Sí, cómo no. Y yo sí acepto que los padres disfruten. ¿Y por qué tú crees que la están criticando tanto en las redes sociales? No sé por qué será. No sé en ese sentido, la verdad. ¿Será gente egoísta y gente celosa que no pueden darse el lujo? Tú sabes, darse el tiempo, ¿verdad? Yo creo que por ahí es la cosa, Gina. ¿Qué tú crees? ¿Cómo te escapabas tú cuando tus niñas eran babies? Bueno, siempre y cuando hubiera una niñera que se ocupara de ellas y nosotros, el papá y yo, pues salíamos a bailar o a cenar, pero no era tan seguido. Yo creo que aquí el problema es que dicen, espérate, pero si Disney es para niños, ¿por qué la señora no va y brega con la situación de formarte tres horas en la fila, pedir, sabes, comer ahí papas con hamburguesas mal hechas? O sea, ¿por qué ella no quiere lidiar con sus hijos ahí? Quizá ella quiere ir a Disney y comerse el turkey leg, la pata esa de pavo que te dan, sola, ella, meterse quizás dos. Doble mano. Y si quiere ir a Universal, meterse el butterbeer, ella sola, en Harry Potter, ¿por qué no? Fíjate, según la Oficina de Cirujano General de los Estados Unidos, un 33% de los padres de familia o personas que cuidan de un niño menor de 18 años tienen altos niveles de estrés comparado al 20% que destacaron en otros adultos. O sea, ese otro 20%, bueno, para nosotros que no tenemos niños, vivimos menos estresados. 844-937-3674, ahí está Andy en Jacksonville. Andy, ¿cómo está el nivel de estrés tuyo? ¿Cuántos niños tienes? Bien, bien, todo bien. Andy, ¿cuántos niños tienes? Tengo uno. Uno. ¿Y cómo te escapas tú? Te vas a Disney, te metes en Harry Potter solito. No, siempre voy con mi niño. Siempre vas con tu hijo. ¿Te imaginas tú un momento donde te fueses a un parque temático sin tu hijo? Podría hacerlo, pero en realidad me sentiría mal, porque siempre me gustaría llevarlo a él. Claro. Entonces, ¿no irías, por ejemplo, a Volcano Bay a ver nalga tú solito? ¡Ey! 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 Pero esto no es solamente exclusivo de los parques, ¿verdad? So, Andy, ¿cómo te escapas tú? Me imagino que te hace falta un respiro también y un break de vez en cuando de tu hijo. Sí, de vez en cuando voy a la playa y eso, pero cuando es un parque temático así, que es para niños y eso, siempre me gusta llevar a mi niño. Ya, tú vas para el parque, pero para los adultos, los niños grandes, el gogó. ¡Ey! Vas a ver el gogó a él, el meneíto, el meneíto, ¿sí o no? No, estoy casado, estoy casado. Ah, estás casado. ¿Y te ven cuando tu mujer no te da luz verde para tú también una escapadita por ahí? O ella te dice, no, tú te tienes que escapar, pero conmigo. Escápate conmigo. Andy, lo tienes nominado, lo dejaste sin palabras. Tu mujer te tiene controlado, papi. ¿Cuál es tu escapadita? Esta mañana estamos hablando de los padres que tienen hijos. ¿Y cómo te escapas? Una madre, por ejemplo, decidió ir a Disney sin sus hijos. Lo publicó en las redes y la están destruyendo. Mala madre, egoísta. ¿Cómo te atreves a ir ahí sin tus hijos? Dice, yo quiero ir y pasarla bien y respirar un poco. Según la Oficina del Cirujano General de Estados Unidos, fíjate, un 33% de los padres de familia o personas que cuidan de un niño menor de 18 años tienen altos niveles de estrés. Esto es un llamado de advertencia. La crisis de salud mental también para los padres de familia que tienen mucho estrés. ¿Cómo te escapas? ¿Cuál es tu escapadita? ¿Ves algo mal de que un padre vaya solo a un parque temático, por ejemplo, sin sus hijos? 844-937-3674. María, buenos días. Hola, buenos días. Good morning por la mañana. ¿Qué opinas de esto? Mira, realmente están muy equivocados los que son egoístas en no permitir que las parejas salgan solas. Para el parque temático, para el restaurante, para lo que sea, también tienen que salir solas. Porque entonces por ese nivel de estrés es que vienen los divorcios. Ahí está. Yo te he dicho que la base de la familia es la pareja. Claro. Y no hay nada malo. Es una experiencia distinta. Yo he ido al cine solo. De vez en cuando estoy estresado. Quiero ver una película. Voy y me siento en el cine solo. Y es una experiencia totalmente distinta. Y Tobayejo, nuestra producción también fue. ¿Cuántas veces has ido a Disney sin tu mujerito? Pero no le había dicho, Enrique. Enciéndela ahí. Se va a enterar ahora. Era secreto. Ella está durmiendo hasta ahora. Una vez estaba trabajando en Los Ángeles. Ok. Y aproveché un día libre. Y fui solo a Disneyland. Ok. Y fue donde mejor la he pasado en mi vida, en los parques. ¿Por qué tú crees que lo pasaste mejor? Porque tú pudiste disfrutar de toda la comida solamente para ti. No tuviste que compartir la comida. Yo creo que por poder hacer lo que uno quiere en el momento que uno quiere. Y no hay nada malo en eso. 844-937-3674. Harold, ¿cómo te escapas tú de tu mujer? ¿Tú no tienes hijos? No, no tengo hijos. ¿Cómo te escapas tú? Yo simplemente le digo, voy allí y ya. Pero tú como siendo un padre y tus hijos te llaman un FaceTime y ven atrás al castillo de Disney. ¡Ay, Dios! ¿Cómo tú le explicas a los niños tuyos que tú estás disfrutando en algo que a ellos les encantan ir y tú no lo llevaste? Hay que evitar el FaceTime. Tienes hijos en ese momento. Que se les pierda el teléfono. Y si te preguntan, ¿tú no le puedes mentir a tus niños? Es verdad. ¡Ay, please! No, no, espérate. Es un punto muy válido lo que está diciendo Harold, Julio. Porque es como una especie de abuso psicológico. Si tú, a tu hija, tú enciendes el FaceTime y tu hija te ve en Disney. Y ve a Minnie Mouse y ella está bailando. Y los fuegos artificiales. Sí, no está feo. Dice, ¿qué hace papi ahí sin mí? ¿Tú no crees, Julio? ¿Cómo te escapas tú, Julio? Yo me escapo. Julio, no se escapa. Ah, este es tu escape. Mi escape es el trabajo. Aquí, el trabajo es tu escape. El show es tu escape. Gina, ¿qué tú crees de todo esto? ¿Están diciendo la verdad a estos tipos? No, no están diciendo nada de la verdad. Siempre, mira, los psicólogos, los terapeutas de pareja y todo dicen, búsquense un día para ustedes, las mujeres. Mira, hasta ir a hacernos las uñas. Gracias, Millie, por la conversación de ayer. Dos horas ahí, dale, que dale, la lengua, la lengua. Y saca todo lo que traes adentro, libérate. Para muchas es un masajito, es irte a hacer las uñas. Para los señores también, oiga, que vayan a jugar su golf, que vayan a pescar de vez en cuando. Ahí está. Tu escape, entonces, es la mujer de las uñas. Ya no es la del salón que te hace el pelo. Ahora la que hace la uña en la terapista. De las tres más. También la que me pone bonita en la piel. La que te pone la esperma de salmón en la cara. También, gracias, Millie. Eso es lo nuevo, trending. No se alarmen, no lo digo yo. Lo dicen los expertos en belleza, skin spa. Lo nuevo es aplicarse esperma de salmón en la cara. Te quita las arrugas. Próximo tratamiento, yo te voy a pagar el tuyo, extreme. Para quitarte las arrugas. Ya no, las arrugas. ¿Te crees tú que no tienes arrugas? Yo tengo arrugas en la cara. En la espalda baja. Ah, bueno. Lo tienes arrugado. Norma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque lo vi cuando fuimos a Israel. Se puso el G-string ese. El G-string. Y se le vio todo ahí. Norma, ¿cómo estás? Buenos días, Jack. Buenos días. Perdonan a aquellos que están desayunando y si visualizaron la espalda atrás de bajo, de extreme. Norma, ¿cómo te escapas tú? Yo a la playa o a un lago. ¿A un lago? Me gusta mucho el agua y eso me gusta el estrés. Solita. Y en el lago, pero andas buscando una anaconda ahí en el, andas buscando, andas buscando la anaconda en el lago. Cuando te aparece, ¿cómo no? Ay, tú eres, caray. Un escape. Tú es soltera, se aparece. Ah, tú estás soltera, se vale. Ok. ¿Y tú crees que esta madre? Sí, pero yo creo que todos los padres necesitan. Se lo necesitan. ¿Tú consideras que esta es una mala madre por haber ido a Disney sola sin sus hijos? No, 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 no. Claro que no. Nosotros como madre, yo fui madre soltera. Yo tuve mis hijos tempranito. Mi esposo murió y yo tuve que criar a mis dos hijos yo solita. Wow. Y es duro y el estrés y la depresión y todo. Uno tiene que darse un escape. Claro. Y, Norma, ven acá, ¿cómo mataste a tu esposo? ¿Cómo fue que lo mataste? Ay, Dios mío, señor. Mira. ¿Es seguro? ¿Cuánto cobró Enrique? Qué bueno que te puedes reír de eso ahora, Norma. Gracias por escuchar. Este es el show de Enrique Santos. Aventura. Brindo con agua. Mariah, good morning. Good morning. ¿Qué opinas acerca de las críticas que le están lloviendo a esta madre? O sea, yo tengo a tres muchachos, a tres kids. Y yo me respreso. Yo me voy a Zip Flag sola. Yo me voy para Water Country sola. Me voy a la playa sola. Y cuando mis hijos me llaman, primordial, la niña que tengo, de 20 años, ella, obviamente, she gets inner feelings, pero le digo yo, mamita, your mother también tiene que poder respirar. Y no es ilegal que yo tenga un minuto. I want to eat my own fried dough. And you don't have to share it. Nada malo en eso. I don't want to share it. That's right. Pero, pero. I understand, Mariah, exactly what you're saying. You want that Italian sausage all to yourself. Italian sausage? Yeah, they have Italian sausage. Muy rico, ¿verdad? Right? You have the Italian sausage, right, Mariah? Oh, yeah. Yeah. All for yourself. Se traga. Se traga esa salchicha ella solita. Pero yo te voy a decir lo que hay malo aquí, y yo creo que lo estás haciendo mal, porque aparentemente tus hijas se han enterado, las triplets, de que tú estás yendo a los parques sola. Tú estás posteando esto en las redes, como se lo estás como restregando en la casa. No. No. Yo tengo dos bonos y una niña. Y ellos cuando ellos me llaman por FaceTime, yo no lo voy a ocultar donde yo estoy, yo estoy en un parque. Obviamente van a ver la playa. Pero, Mariah, tú. The ride behind me. Pero bueno, en ese momento, igual que cuando tú estás, cuando tu esposo te llama y tú estás con tu amante, tú mandas el FaceTime. No, oye. Qué amante, qué va. Con el que tengo, me rindo y es más que suficiente. Estamos aplaudiendo como si estuviésemos en un concierto de Cristian Nodal con lo que has dicho. Wow. Sí, bravísimo. Por más Marías. Que haya más Marías. Exactamente. Y las madres que van a... I love you guys. You guys are amazing. And we love you back. Y apoyamos a las madres que cuando pueden darse sus capaditas, vayan al Thunder from Down Under cuando estén en Las Vegas. También, claro. Exactamente. Que puedan ver los machos ahí moviéndose. Lo que las haga feliz. Right. Deja que Gin y Enrique aplaudan. Gin, aplaudimos el Thunder from Down Under. Bravísimo. Oye, somos un show inclusivo. Aplaudan. Ok. Yo sabía que el extreme era medio gay. ¿Lo sabía? No. 25%. No. ¿Viste el video completo? Gracias. Significa que yo te caigo bien. Somos como una familia. Una familia disfuncional. Y como la familia disfuncional, te voy a decir las cosas. Con cariño. Y también te lo voy a pedir con actitud. Primero con cariño. Suscríbete. Y ahora con actitud. Suscríbete ahora mismo. ¿Qué estás esperando? Yo no puedo creer esto. Sigues ahí. ¿Qué estás haciendo? Acaba de suscribirte. Suscríbete. Es gratis.